Estar hoy acá en las instalaciones del DICIR para hacer un breve, un corto reportaje sobre lo que está sucediendo con el proyecto hidroeléctrico del DICIR que ya tiene muchos años de que se está, se dice que instalándose acá y la gente de Buenos Aires está muy preocupada y toda vez pues que es un cantón de muchas limitaciones económicas y que ha tenido siempre cifrada la esperanza en un proyecto de esta trascendencia como lo es la hidroeléctrica en el DICIR en el cantón de Buenos Aires pero que traería beneficios directos e indirectos a toda la región sur del país. Hoy nos encontramos acá en estas instalaciones para darle la más cordial bienvenida a representantes o a nuevos representantes que vienen de parte del DICIR y que vienen a estar acá en el cantón de Buenos Aires para dar una serie de explicaciones sobre el proyecto en sí porque hay alguna información tal vez de carácter negativa que se nos haya dicho que en Buenos Aires existe un cierre técnico entonces hoy tenemos a estas autoridades bueno también hago extensivo el agradecimiento y la presentación de la compañera Jennifer que está acá que se sienta para poderla, que nos acompañe, Jennifer y de don Franklin que siempre son, todos los proyectos son conocidos aquí bueno ella es una oriunda del pueblo de Buenos Aires, don Franklin pues que tiene varios años, creo que 8 años que está por aquí, por ahí por ahí no menos, si la memoria no es el infierno entonces nosotros estamos haciendo un trabajo para cantones de Buenos Aires está el mismo gobierno local, el nuevo gobierno local está muy inquieto, está muy interesado pues en que las cosas avancen avancen no a paso de tortuga, de una forma más acelerada y creemos que, si yo veo y noto que el nuevo gobierno local, a pesar de que está conformado por cuatro fracciones está en una unidad popular para luchar por este y otros proyectos yo creo que de ahí también hay que darle el agradecimiento al señor alcalde y a todo el Consejo Municipal de Buenos Aires y entonces aquí vamos entonces ahora sí a presentar a estos representantes que tenemos bueno, tenemos a Milena Elizondo que es la coordinadora, o la bolsera prácticamente la bolsera de prensa de todos estos proyectos de telecomunicación sí, de telecomunicación del Instituto de Postaliciencia y Electricidad tenemos también al amigo Adam Retana, Retana Carpo que es el coordinador socioambiental vendrá a incorporarse acá a Buenos Aires para lógicamente pues reforzar este trabajo en esta área tenemos con amigo Ricardo Porras Díaz Ricardo Porras Díaz que es el coordinador general de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional el señor del país y a Jennifer, pues ya la conocemos aquí en Buenos Aires, a Don Franklin entonces bienvenidos a, perdón, a Nativa Canal 2 que es el canal que tiene ya también 8 o 7 años de existir acá en el Cantón de Buenos Aires y que quiere llevarle la información más precisa, veraz y eficaz a cada uno de nuestros televidentes que es nuestra razón de existir como canal entonces vamos a, ya sin más preámbulos, darle la palabra a la directora de telecomunicación del Instituto de Postaliciencia y Electricidad bienvenida a Don Trae y bienvenida por supuesto a nuestro canal de televisión Gracias, Eduardo, realmente la dirección de comunicación de la institución para nosotros es importantísimo el espacio, también lo agradecemos siempre y se agradece los espacios donde pueda aclarar y dar la información y integrarlo a las comunidades, en este caso pues a todos los vecinos de Buenos Aires sobre una serie de, tal vez de rumores y de información que no es necesariamente la realidad con respecto al proyecto hidroeléctrico en DICIS. Para nosotros, tal vez la aclaración más importante es que el proyecto hidroeléctrico en DICIS no se encuentra en un cierre técnico que eso es algo que ha surgido en redes sociales y demás y sabemos que se ha expandido y no es así. Queremos ratificar que para el ICE el proyecto hidroeléctrico en DICIS es prioridad y sigue siendo prioridad. Sin embargo, sí se ha hecho un redireccionamiento del proyecto y es algo que también venimos hoy a dar la información certera sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Pero ya que estamos hablando de prioridad, así digamos, con toda sinceridad, porque la reportada de ustedes está muy animación, ha sido de más de 50 años con el caso expulsado de Oruca, con el proyecto hidroeléctrico de Oruca. Y después viene este, entonces ya el cartón y la región están, si se quiere, pues muy pesimistas en el sentido de EPS. Y cuando usted me abre la palabra prioridad, prioridad es prioridad, no hemos dado caso de mucho significado. Entonces nosotros vamos a montar algo, cuando digo nosotros, el doctor de Oruca, de que esa tal prioridad como que no existe o no es real, también ya que estamos hablando de realidades. Para Alicia siempre ha sido una prioridad. El detalle es que hay que tomar en consideración que nosotros, como cualquier otra institución de este país, existe una legalidad y existe un proceso a cumplir, ¿verdad? Antes de empezar la ejecución de cualquier proyecto, nosotros debemos de cumplir con la presentación y el aval de un estudio en Pacto Ambiental. Entonces, por mucho entusiasmo y por mucho que nosotros queremos ejecutar el proyecto desde años atrás, tenemos que cumplir con todos los procedimientos que la legislación nacional nos impone cualquier ente desarrollador de este país. Entonces, dentro de ese proceso de estudio en Pacto Ambiental, en este momento nos encontramos en una coyuntura que, yo creo que la comunidad la conoce muy bien, que estamos respetuosos de un proceso que ha venido desarrollando el gobierno en función de la construcción de un mecanismo de construcción en línea que es fundamental, como un componente más de nuestro estudio en Pacto Ambiental para el proyecto eléctrico en el IQUIS. Entonces, eso es también importante que haciendo el IQUIS. Pacto Ambiental para el IQUIS. Pacto Ambiental no deja de ser un vallabarro, ¿verdad? Que hay que superarlo, que hay que superarlo en los términos legales para que sea un éxito. Entonces, tal vez ahí es donde el resto de la población no logra entenderlo de Pactar que eso es lo que hace lento el proceso, que hace, que hay que consultar y uno no sabe los resultados de la consulta o si es un implante, o no es un implante, que lo importante es, yo creo que para la alegría del pueblo de Buenos Aires, de los televidentes de Mativa TV, es que como usted lo ratificó, no es correcto, no se ajusta a la verdad el cierre técnico, que es nada más simplemente, como decimos nuestros pueblos puras al lado, en redes sociales. Bueno, ayer incluso era que hoy era el cierre técnico, entonces ya no hay nada que hacer, apague y vámonos. Entonces, cuando uno dice, esto hay tanta inversión multimillonaria que se ha hecho y así porque así es raro. Para eso venimos precisamente como para aclarar ese tema y tal vez ahí explicar un poco, cuál es, sí, la modificación, el cambio que la institución quiere hoy comunicar a la población, si nos parece fundamental y aprovechar tal vez como para centralizar en ese tema. Tal vez ahí el ingeniero Ricardo Porras, que es el coordinador general de proyectos, puede explicarnos en definitiva, digamos, qué es el reposicionamiento que estamos haciendo como institución del proyecto de reglamento de Pertiquís, que nunca para nada, no es un cierre técnico, por el contrario, es dar un énfasis a lo que en este momento es lo que quiere dar un énfasis. Bueno, entonces vamos a presentar a nuestro amigo, a don Ricardo Porras Díaz, coordinador general de proyectos a nivel nacional. Bienvenido a Telenativa Canal 2, que es un honor para nosotros tener los días. Gracias. que es un honor para nosotros. Y lo que buscamos es ir dimensionando el proyecto de acuerdo a la condición en que se encuentra el desarrollo. hoy el proyecto de Pertiquís, lo que está haciendo es finalizar y a la espera de la consulta para finalizar el estudio de impacto ambiental. Entonces, mientras eso no esté finalizado, no podemos iniciar la etapa de ejecución, por lo cual le volveríamos a una estructura como la que teníamos antes, con un perfil del director del proyecto responsable de San Franklin, con un perfil más del área de ejecución de obra. Entonces, en este momento, cuando uno ve la estructura que tiene el proyecto, en realidad necesitamos un perfil de una persona que venga a coordinar los temas socioambientales. Y dentro de la organización buscamos el perfil, la persona que más se decude a esa nueva estructura, que en este caso es el compañero a la Fretana. Entonces, es un proceso normal, como lo hacemos en todos los proyectos, pues en este momento en proyectos que están en un proceso similar, Reventazón está en un proceso más bien de reducción, precisamente porque está finalizando, tenemos proyectos como Río Macho, que son proyectos que disminuyen el volumen de trabajo, entonces también hacemos una reducción de las estructuras de soporte. Mantenemos las actividades y consideramos que no van a tener un impacto en el proyecto, pero de ninguna forma es un cierre técnico. Si no tienen, es una estructura que la organización tiene para hacer frente a las necesidades que el proyecto tiene en este momento. Si después del proyecto, cuando tengamos el estudio de impacto ambiental, si la CETINA no lo aprueba, y en ese momento volvemos a reiniciar, pues tendremos una estructura muy similar a la que tenía Franklin hace tres o cuatro años. Entonces, ¿qué es ese proceso en el proyecto? De hecho, en otras palabras, ustedes tienen que entender eso, en este caso habría un retroceso, digamos, si no hay estudio de impacto ambiental, si el estudio de impacto ambiental no se aprueba, echaremos marcha atrás. Pero si se diera, viéndolo en positivo, se hace la consulta y el estudio de impacto ambiental, o sea, la CETINA no lo aprueba, entonces prácticamente sería pues ya dar el inicio hacia adelante. Nosotros ocupamos un banderazo de salida realmente hablando, y eso se llama el aval que da la Secretaría de Técnica Nacional de Ambiental del Estudimiento Ambiental. La ley es de su otra fase. Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias a don Ricardo Porras Díaz, y entonces vamos a escuchar a Alan, que es el encargado de la parte de socioambiental. Entonces, don Alan, bienvenido a Buenos Aires y bienvenido a nuestro canal de televisión nativa, que es un canal alternativo que tiene 8 años de existir para impulsar, lógicamente, el desarrollo del Cantón de Buenos Aires, y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, para darle la mejor bienvenida y escucharlo a ustedes en esta linda tarde de hoy, aquí en el Cantón de Buenos Aires. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes del canal, y agradecerles la oportunidad que hoy nos dan para llevar la información correcta y fortuna a los vecinos del Cantón de Buenos Aires. Efectivamente, como lo señalaba Ricardo y Milena, bajo este nuevo enfoque que estamos tratando de darle al proyecto, vamos a reforzar algunas de las tareas que se han venido ejecutando de cara al cumplimiento de los diferentes procesos y etapas que establece la legislación nacional, cuyo principal producto será la entrega del estudio de impactamiento. Paralel a ello esperamos que se dé en el momento oportuno la consulta política, y a través de los diferentes mecanismos que se están estableciendo por parte del gobierno central, y con ello poder tener una revisión y un análisis por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que esperamos que sea ese banderazo o sea esa orden de inicio con la cual estaríamos iniciando el proceso constructivo de esta importante obra que es el proyecto DICIS, el proyecto hidroeléctrico DICIS, como no solo prioridad para el ICE, sino una prioridad nacional que le permitiría tener una matriz energética independiente y de fuentes renovables a nuestro país. Esto es el objetivo fundamental de nuestra organización y el enfoque que le estamos dando a esta actividad hoy acá en Buenos Aires. Bueno hace un rato lo dije así muy por encima, entonces tenemos bien claro, bueno que la periodista no se queda con los aires, pero lo que es el compañero y usted se queda o solamente usted se lo no solo a todos los casos, vamos a tratar, para que el pueblo no vaya conociendo al nuevo funcionario que viene a reportar, viene a ampliar, viene a robustecer, entonces no es a debilitar, no ni es a robustecer el proyecto acá, vamos esperando ese banderazo de salida hasta que quiero que todos seguimos añorando acá en Cantón de Buenos Aires y en la región sur. Tal vez, bueno en realidad no es que pues que quiera tal vez molestarlos, pero ¿se había el ICE de la tardanza de este proyecto? o no, vamos a tratar de hablar con el camino, cuando usted me hablaba de que tenemos que superar el marco legal y en este caso estamos supeditando incluso un convenio, siento que yo estoy en la que es el convenio de los pueblos indígenas y privados, que está por encima de nuestra Constitución, pero el ICE si sabía de ambos, esto es del tiempo, porque todos hay que ubicarnos en el tiempo, o no, algo que está afuera de su manera, digamos, a todo el tiempo. Tal vez, nosotros cuando hacemos un proyecto hacemos algunas estimaciones de los tiempos que podamos, nos puede tomar a ejecutar un proyecto, en el tema de la consulta, ahí nosotros somos respetuosos de que es un proceso que lleva el gobierno central, y no nos lleva el ICE, entonces en realidad ahí estamos a la espera de que este tema se resuelva, pero es un tema en el cual el ICE no tiene participación, y somos respetuosos de las decisiones que toma el gobierno. Sí, 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 sí. Correcto, como dice la ley, el ICE es para construirla, y eso es telecomunicaciones, esos aspectos legales, que ya tiene que ver desde el gobierno y hasta más allá del gobierno, la ONU y todas esas cosas, porque cuando hablamos de un convenio como este, 169, de la OIT, entonces, por los pueblos indígenas, pero de ahí que sí, hay que acelerar, porque ustedes no, ustedes están igual que nosotros, ¿no? Entonces, como en esa espera, en que a ese nivel, las cosas avanzan más rápido, ¿verdad?, para poder de ahí. No, y si algo se ha caracterizado a la institución, y yo creo que eso es importante, claro, usted lo dijo así, nosotros estábamos a nivel de proyectos para construir, ese es nuestro objetivo, pero siempre bajo un respeto total del entorno y de la ilegalidad que eso puede implicar. Bueno, entonces, en este caso, al hablar de un tema como el territorio indígena, somos respetuosos del proceso que eso tiene que conllevar, ¿verdad?, y ese también se caracteriza por hacer obra, pero hacerla en total respeto de la legislación y del entorno en el país. Entonces, el IQUIS no sale, digamos, de esa práctica que ha tenido siempre la organización. Eso es importante también. Bien. Bueno, entonces, escuchemos a los compañeros de Buenos Aires, ¿saben? ¿Qué nos pueden decir? Y es la bienvenida a Don Ramsey. Bueno, a mí me han dicho ya a Don Ramsey, que usted se nos iba ahí. Es parte de lo mismo, parte del famoso cierre técnico, ¿verdad? Entre comillas. Y entonces, yo digo, bueno, ahora sí es cierto, ¿verdad? Nosotros hemos venido, la amistad como ustedes, lo conocemos, siempre nos ha ayudado mucho, le ha ayudado mucho el cantón de Buenos Aires en, ¿en qué?, en algunas alianzas, ¿verdad? Entonces, yo les digo, la franquia y yo vengo a empezar, ¿verdad?, o a conocer el que viene. Entonces, las cosas no me fueron así, ¿verdad? Ahí como la están pintando, las cosas siguen. Bueno, sí, y bueno, primero que muchas gracias por la oportunidad. Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, y realmente ha sido un gusto para el equipo que ha estado en este momento dirigiendo el proyecto, el haber aportado al desarrollo, que siempre lo hemos dicho, y yo creo que igual Alan va a tener, digamos, una misma visión, ya como lo hemos dicho, que este proyecto tiene que generar desarrollo en la zona sur. El proyecto no es solo un proyecto de energía para la situación, sino es que tiene que generar desarrollo en la región. Hemos estado durante mucho tiempo impulsándolo, haciendo estudios, por eso realmente, como lo explicaba Ricardo en su momento, teníamos una organización, porque realmente, una organización para un proyecto en ejecución, porque realmente, aunque no estábamos en ejecución, tuvimos que hacer una serie de investigaciones, por la magnitud del proyecto, que teníamos obras de ejecución. Por ejemplo, este campamento, que tuvimos que hacer 3.500 metros cuadrados de construcción, la galería, las galerías que tuvimos que hacer, la Eternao, la galería que tuvimos que hacer en Colinas, para investigación, pero enmarcados en un proceso de investigación. Entonces, nos tuvimos que preparar para poder llevar a cabo todo ese mantenimiento de caminos y esa estructura. Ya prácticamente eso se concluyó, prácticamente se concluyó el estudio del impacto ambiental, lo que pudiamos abordar. Y entonces, como ahora Ricardo lo explicaba, ya tenemos que agarrar y reducir esa estructura y enmarcarnos nada más que no que la institución en estos momentos quiere ponerle atención, que es todos los temas socioambientales y el tema de la consulta para lo que el gobierno le pida a la institución ayudar. Entonces, en ese sentido, mis funciones van a cambiar. Yo esperaría a que la organización me pida donde o más bien me ubique en otros lugares donde yo pueda seguir aportándole a la institución. Pero acá en la zona, la que realmente va a quedar con esas nuevas funciones es el compañero Ángel. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Compañera Jenny, por ver. Sí, señora. Bueno, pues nada, básicamente reforzar el mensaje que ya los compañeros han transmitido sobre la importancia de que quede muy claro, perfectamente claro, que el proyecto no se cierre. Que esto no es un cierre del proyecto, ¿verdad? Así de enfáticas han sido las autoridades de la institución que este proyecto es prioridad para el ICE, sigue estando como un proyecto prioritario para el ICE y en razón de eso es que se está reformulando, replanteando lo que en este momento requiere la mejor atención para que el proyecto siga adelante, ¿verdad? Eso es muy importante que la gente lo tenga así de claro, porque permite desaparecer, difuminar una serie de informaciones que pudieran estar circulando y que pueden tener a la población inquieta, ¿verdad? Sí hay cambios, ¿verdad? Dentro de esta reformulación hay cambios, uno de los cambios es lo que don Franco me acaba de mencionar, ¿verdad? Ya tal vez no lo vamos a tener acá presente en la zona, pero no quiere decir que el proyecto queda desprovisto de una jerarquía, ni mucho menos, pero ya tenemos a un compañero que va a asumir toda esta relación, toda esta interacción con las comunidades, con las instituciones, en procura precisamente del objetivo, que se cumpla con todos estos procesos sociales y ambientales que el proyecto debe culminar, y quedar pues igual a la espera de que se puedan otros procesos que también no dependen de nosotros, ¿verdad? Que también se puedan culminar para que ya podamos darle un finiquito a la etapa actual de facilidad del proyecto, ¿verdad? Y para que, como ha dicho, esperar poder tener esa viabilidad, esa licencia para ya darle inicio al proceso constructivo que requerirá nuevamente una reformulación de la estructura de quienes estén y todo lo demás. ¿Verdad? Pero yo creo que sí es muy importante recalcar esos mensajes para tranquilidad de la población y para claridad también sobre la importancia de este proyecto para la institución y que en ningún momento se está pensando en cerrarlo, ¿verdad? Y para la institución es prioridad porque lo vemos como una prioridad del país también, que es una necesidad país, me lo decía Ana, para mantener la matriz energética que hemos estado liderando en los últimos años, a partir de la energía viven, renovable y quise, es fundamental para que eso continúe así. Entonces, sí. Sí, sin querer discrepar, ¿verdad? Yo sí creo que no todas las administraciones piensan exactamente lo mismo. Hay diferencias o hay puntos de vista, incluso algunos hasta adversos. Para un gobierno de la República prioridad es tal cosa, a lo mejor es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y cuando digo prioridad, por eso digo que no es discrepar, sino es que yo sí he notado de que ha habido un enfriamiento. Hay gente y otros proyectos del Cantón de Buenos Aires. Entonces yo sí quiero y siempre digo pues que los grandes proyectos obedecen a las grandes luchas de los pueblos. Y a veces los pueblos cuando son dormidos, entonces otros absorben, por eso es una cuestión ideológica y política. Y que por supuesto que no es el papel suyo, va a hacer ese análisis, ese enfoque. Bueno, y le cuento que en ese somos positivos. Somos positivos y confiamos en que pronto podamos estar hablando también ya de una etapa de aprobación del estudio impactamental y una etapa que vuelva a ser una etapa, y lo vamos a ver a DICIS como una etapa de ejecución. Somos positivos y queremos ser positivos en eso. Bueno, muchísimas gracias a la directora de Telecomunicaciones, a Milena, a Elizondo, por eso de estar acá. Y yo creo que esta aclaración es muy, muy importante. Milena, confío y espero de que, bueno, usted como el bolsero del DICIS, ¿verdad? Es la inquietud del pueblo de Buenos Aires y nosotros si deseáramos, como un alente, como nacidos en estas tierras, y ahora en representación también del medio de comunicación, que siga viniendo a Buenos Aires, que siga dando unas informaciones valiosas, ¿verdad? Porque esta expresión es el que echa en adelante. El desarrollo no se puede paralizar. Y yo sé que, yo sí creo que era Alejandro Andonilla, Alejandro Andonilla, que era, tengo un artículo que decir, el gran costo social de no tener la represa. El no tener la represa es muy buen artículo. Y yo lo tengo y para eso no la vida. Y de verdad, pero yo sí sigo creyendo que hay algunos presidentes de la república que no se cargan con esa idea, son posiciones, ¿verdad? Entonces yo creo que los pueblos desde sus bases tienen que seguir luchando porque nada en esta vida, nada y nada ha sido regalado. Es el producto de las grandes luchas de los pueblos. Y esperamos que el pueblo siga creyendo en el proyecto, siga creyendo que va a ser una fuente de desarrollo, porque así es, y que confíe realmente en el trabajo que hice haciendo de forma transparente, de forma directa. Aquí no tengo que estar yo, pero estarán igual, me encanta estar acá y trataremos. Pero para eso, uno de los grandes mensajes que hoy estamos dando es que aquí los canales de comunicación quedan abiertos, los canales de comunicación se mantienen. A como ha sido Franklin, así ahora estará Alan, con toda la disposición precisamente de ser ese canal, de ser el canal oficial importante, ¿verdad? De poder, cualquier inquietud que puedan tener y cualquier consulta, para eso Alan queda precisamente asumiendo, digamos, ese papel, es el ínculo inmediato que tiene la institución con la comunidad y con las diferentes instituciones. Bueno, muchísimas gracias y tenemos a Alan, que es el que va a estar con nosotros acá en Buenos Aires, y agradecerle a Franklin, Francho y de verdad, la vida continúa y éxito donde quiera que usted vaya, ¿verdad? De parte de mí, agradecerle muchísimo y de parte del canal de televisión, porque usted mismo sabe que en un canto como en Buenos Aires, un poco a veces revoltoso, hay controversia. Y aquí uno dice acá, y siempre recuerda que la universidad, no, no, Franklin es un obstáculo y otro no. Nosotros los que en realidad creemos en el desarrollo, hemos visto que con Franklin es una persona aliada, que me ha ayudado más hasta de la cuenta. A veces digo yo que hasta corriendo quizás riesgo de ayudar a las comunidades, porque las comunidades de Buenos Aires, como son tan pobres, y por eso es que necesitamos el trabajo, para no andarse... Y bueno, las comunidades son tan pobres que entonces de ahí, vieron como el pañuelito de un ya aliquí, y pidiendo y pidiendo colaboraciones, y yo también que Franklin, pues la mayoría de las veces, la atención de esas solicitudes. Pero yo sí quiero tener un desarrollo libre, independiente, y para no tener que andar en esas meditaciones, que no quema bien, el pueblo crezca, y termine, y progrese a como hemos soñado nosotros los con nosotros. Entonces, don Franklin, que viva la compañía, que quiera que vaya, y que sepa que aquí siempre, pues, queda un cantón, quedan amigos, ¿no? Ahí estamos viniendo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces para el compañero, pues, dame la más portada, bienvenida. Muchas gracias. Guadalajara de Punta Llena, Cantón III, ha creado un 29 de julio de 1940, no creo que 35, 26 años, son unos de los más viejitos, primero fue Gosa. Nosotros, nosotros nos segregamos de Gosa, y, este, pues aquí estamos, como dicen, tenemos una característica, es tener el, de los 2400 kilómetros cuadrados, tenemos el 47% que están en las situaciones indígenas, con sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero, bueno, aquí tenemos parte de este atraso, quizás, por esa ubicación, por esa característica, que nunca se puede decir, bueno o malo, sino es una característica, que ahí está, es una finalizada, pura, y entonces, pues, hay que jugar con las cartas que se tienen, ¿verdad? Y, entonces, decirle, pues, aquí hay un pueblo de Nueva York que está ansioso, que, pues, que este proyecto avance, que avance, para, a ver si, de ver, a ver, un día despegamos, porque somos como las seiscientas. Bueno, oigo, el marimón también hay que quejarse, y muchos pueblos se quejan, pero, de verdad, la región sur, es una región bastante olvidada, bastante olvidada, y hay una gran potencialidad, hay una gran riqueza, pero, pero, algún día, que no, no loidan, pero, no sonían de ustedes de esto, de ver, todos estos avances, que, que con, 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 con esta gran, y miro eléctrica, las cosas cambiarían, prácticamente a 180 grados, entonces, bienvenido, lo que lesμε lo que usted me diga, yacles, el montón de las misiones, pues, este, decirle que tenemos un canal de televisión, cualquier información, ustedes nos llaman, nos llaman, nos llaman, con mucho gusto, si tienen que hacer algún trabajo, nosotros tuvimos, bueno, más que sabemos que nosotros tuvimos, por todas esas comunidades a los encuentros, los encuentros comunales, y anduvimos, y anduvimos, porque a nosotros también no se interesa hasta suavizar el terreno para poder depositar a Sevilla, usted no entiende, entonces nosotros anduvimos por todas esas comunidades, a veces hay gente que son revueltas por desinformación, y por eso siempre alguien decía, un pueblo informado que es un pueblo con opinión, entonces invitarlos a que ustedes utilicen nuestros medios, una activa TV Canal 2, que es el canal auténtico de nuestro cantón, que tiene 7 o 8 años de existir, y damos la información acá a nuestro querido cantón de Buenos Aires. Entonces muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras y el apoyo y la confianza que han tenido en las autoridades del ICE, y ahora con este proceso nuevo, pues agradecemos también esa confianza que la mantenga en nosotros. Hacer el TICIS, del ICE y TICIS, recordar que el TICIS es un proyecto del TICIS, entonces cuando hablamos estamos en lo incorrecto, tanto el ICE como el TICIS, ve lo que es una administración como independiente, una administración y queremos tener comunicación directa, que es con los que vemos y tocamos, que es la gente del TICIS, y esperemos que cuando haga tener una buena alianza con nuestro canal de televisión y decirle, creo que lo más importante de esta linda tarde es que no es correcto que el cierre técnico no existe, que es un proceso normal y que continúa, y que continúa en espera de ambos, de dos cosas fundamentales, que es el sello, el resello del CETENA, la cuestión técnica, el impacto ambiental, y también pues la consulta, que aunque no sea vinculada, pero es un proceso que hay que cumplir. Entonces, cumplidas las dos cosas, hacemos el arranque y ahí nos disparamos, ¿verdad? Hasta el infinito. Entonces, amigos televidentes, sigan siempre con Mativa, que es el canal alternativo de los aires, que les va a traer toda la información trascendental que tiene que ver con la cuestión social, económica y cultural de nuestro preciado cantón. Muchísimas gracias y sigan siempre con vosotros.